Se lo hemos venido contando a lo largo de la mañana. Hoy la Villa de la Orotava celebra la víspera de la Infraoctava del Corpus Christi y como manda la tradición, la actividad se centra hoy en el desoje de las flores. María Martín, buenos días. ¿Con quién estás? A ver. Buenos días, Marta. Buenos días, Canaria. Bueno, pues ayer estábamos en la Plaza del Ayuntamiento hablándoles de ese magno tapiz que se realiza con Arenas del Teide y hoy nos hemos venido a otro punto neurálgico de cara a la celebración mañana de esa Infraoctava del Corpus Christi que tendrá lugar en la Villa de la Orotava. Hoy en este Mercadillo del Agricultor de la Villa de la Orotava se está realizando el ya tradicional desoje de flores y estamos aquí con el responsable de este desoje y miembro de la directiva de la Asociación de Alfombristas de la Villa de la Orotava, Santiago Rodríguez. Muchas gracias por atendernos, Santiago. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por difundir nuestros artes fímeros. Bueno, Santiago, estamos viendo aquí ya vecinos y vecinas del municipio. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas participan en este desoje? En el desoje hay como 120 señoras que se dedican únicamente a quitar el pétalo de flor y luego tenemos cuatro cuadrillas de chicos, de hombres, porque hacen el trabajo duro, que es el barrer y los invernaderos, cortar la flor. No es porque el hombre no sepa desojar, pero la mujer tiene la mano más delicada y la verdad que lo hace mucho mejor. Bueno, Santiago, estamos hoy en la víspera del Corpus, pero ustedes llevan aquí trabajando desde el lunes, desojando flores y flores. Sí, aquí estamos desde el lunes de las 7 de la mañana y organizando todo, yendo a traer la flor, a decirle a las mujeres lo que hay que hacer. Estamos todos los días. Este año, pues bueno, no va a haber mucha flor, son menos horas de trabajo, pero sí es un labor, o que esté sentado, un trabajo muy duro y estamos tres días a tope. ¿A qué hora tienen previsto terminar esta noche de desojar? Bueno, esta noche es ya más complicado porque esta noche es más larga. Las señoras estarán aquí hasta que haya flor, que puede ser las 8, las 9, las 10, las 11. Mientras tengamos flor van a estar. Luego nos quedamos el equipo de la directiva para separar los pedidos de las 37 alfombras, porque cada alfombrista nos trae su boceto con su tapiz, con su corrido zaragata, la gama de colores que quieren, y nosotros intentamos, dentro de nuestras posibilidades, adaptar lo que tenemos para todo. Vamos a ver lo que pasa este año. Son 37 las alfombras que se elaboran en las calles de la Orotava, y bueno, ¿de cuánta cantidad de flores estamos hablando? ¿Cuántas se necesitan? Hombre, nosotros necesitaríamos para cubrir bien, ya una vez desojada la flor, como unas 800 cajas. Este año hay una escasez muy grande de cajas, y hasta ahora del día llevamos 300 y pocos cajas. Y entonces se nos ha complicado la cosa, pero el problema es que no hay flor. Santiago, si te parece, vamos a hablar con alguna de las participantes, no sé si hay alguna señora por aquí. Buenos días, señora, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una pregunta? Hola. Estamos en directo, chicas, una preguntita. ¿Están participando por primera vez en este desoje de flores? No, yo vine el año pasado y me gustó mucho la experiencia, y pues para repetir, conoces a mucha gente y es súper entretenido, la verdad. ¿Eres villera? ¿Disfrutas de las fiestas de la Orotava? ¿Estás preparada para mañana? Estoy muy preparada, además me gustan mucho las alfombras, y ahora mismo participar de esta manera es muy admirable para los alfombristas. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ven, continúan los preparativos en esta víspera de la Infraoctava del Corpus para el día grande de las fiestas de la Orotava. Mari, por esa información desde la Orotava, mañana día para pasar en familia, en amigos, un día sin duda muy especial para la vía de la Orotava. Gracias, compañera. Sin duda, buenos días, Marta.